Hey muy buen youtube, aquí Soke comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo Aquí estamos con un nuevo vídeo de Velacos 4 señores Y hoy es turno de repasar la pericia de la KN57 Esta pericia, lo malo, o sea, todas las que estoy trayendo de Mecha 2, pericia y todo eso Son de suministros, pero esta es muy bonita La putada es que es de pago, voy a comprarla en la tienda En una especie de oferta que viene subiendo niveles Si o si, pero bueno, es bastante bonita Os voy a dejar un par de partidas muy suculentas con ella Como vais a ver, la llevo sin mirilla para que veáis que su mirilla cambia No está nada mal, me gusta más la original, pero no está nada mal Y bueno, pues por no alargar mucho el tema Porque las partidas han sido un poquito largas en general Aquí tenéis el tema del camuflaje, vale Como reacciona en primer lugar las perlas que tiene, como se iluminan Y luego la parte roja como estáis viendo se pone más brillante Y además como que va cambiando la tonalidad del brillo Está bastante guay, así que simplemente eso Modelo muy chulo, lo malo es que es de tienda Hay uno en suministros de la KN que también es bonito Que es este de por aquí, vale, que ya traje vídeo en su día Está bastante chulo, también está la MK2 Que esta creo que también sale en suministros No estoy del todo seguro, no me acuerdo ahora mismo Pero bueno, en general esta sí que sí es de suministros Esta hay que pagar, señores ¡Al lío, gente! Espero que mueren las partidas Tío, aquí un poco mal, eh No se muere el cabrón, tío Quería rusar al otro, pero ya por ahí no puedo ir Vale, buena, señor No más A un matar que dejó tocado Se iba a haber muerto el tío, eh Porque le he pegado las balas suficientes y en la cabeza además Pero bueno, es lo que hay Aquí tengo un tío Ha sido un poco agresivo hacer eso De cadera porque no puedo apuntar si cojo la munición Vale, voy a ir con este compañero Que por aquí creo que tiene salseo Creo que están ellos por esta parte Así que voy a ir así Revisando bien Pero ahora están por aquí, sí Tiene pinta Aunque ahora cambia el respawn Está un poco raro el asunto, ¿no? Vale, aquí está quemando gente, eso seguro Este también está muerto O sea, me acabo de dar un paseo de la hostia Pero no he conseguido Ver prácticamente a nadie Han tirado un dardo arriba, vale Voy a dar la vuelta si rompo el dardo Que desde ahí no lo veo Ya sé, se llama velo de radar Pero yo lo llamo dardo Es un dardo de reaper, ¿no? Agua, sí, ya está Me quedaba uno, no sé, lo he visto Pero tenía prioridad por petar el dardo, la verdad Creo que voy a ir a por este tío primero Antes de que se escape Hola No sé por qué ha spawneado aquí Si hay gente cerca, creo Sí, sí, o sea No sé por qué este compañero ha spawneado aquí Vale Es un spam muy raro por parte del compañero ahí No es culpa suya, es el juego Casi ¡Ay, qué pena! Me quería quedar encima del murete Para pegarle Tienen un dardo, ¿verdad? Sí Voy a alejarme un poco de la zona del dardo De alcance Solo para asegurar la racha Si me matan ahora, pues bueno Mala suerte Me tira esto por aquí Aquí estoy gente Eh... Bueno, me disparo Eh, eh, vale Tienen que no hacerte por ahí, compañero Buen dardo, buen dardo Arriba Pero se ha ido para acá, ¿no? Es que el movimiento más raro ha hecho esta battle Tío, pensaba que iba a entrar y luego... Yo lo voy haciendo prefire porque lo estoy viendo ya Pero ha hecho una cosa muy rara Eh... Voy por aquí, venga, va Si no sé qué arma lleva No me fío un pelo Estamos bastante rodeados aquí, eh Tiene un sniper así que... No me la puedo jugar mucho Porque me tiene ya... Me tiene ya pillado, ¿sabes? Le he dado varias veces Pero esto no ha matado una bala Así que... Voy a buscar otro ángulo para pillarle Igualmente creo que lo han matado Pero bueno Creo que nacen allá ahora Espérate que por aquí Espera que igual no ha cambiado el respawn, ¿sabes? No sé Es como que no hay nadie por aquí, pero... Claro, hay un compañero Ahora no creo que nazcan aquí Ahora vale, pero antes me raya un poco Mira los bots como rusean Eso Es el del sniper Que no sale el cabrón ahora Vale, se me ha ido el equipo de asalto Voy a ir por aquí Que están ahí todos mirando el pasillo ese Pobre que estoy malito Pobre Shoki Me van a nacer aquí Estoy un poco rayado, sí Es que estoy muy solo entonces Aunque los mates me pueden seguir haciendo aquí Bueno, me ha quedado saltado No, no, no Tranquilos, tranquilos Me he dado también Es un poquito... Vaya Me he puesto en medio, ¿sabes? De la... Está disparando al otro Y voy a rusear Pero el tío me ha pillado perfecto O sea, me la ha jugado mucho ahí Pero vamos, me ha pillado Pero bien pillado Tío, voy a intentar ayudar al compañero A ver si sale Y no, no ha salido A ver, cuidado Van a subir ahí seguro Ahí estaba Siempre me cae igual Y no sé qué pasa Intento saltar y no me salta el muñeco Es un espacio muy pequeño para saltar Y a veces pasa eso Ha vuelto este tío Ay Quiero subir Es que si está tirando cosas no puedes subir Ah, se ha muerto ¡Hostia! Ese acaba de spawnear ahí con la guadaña, tío Del tirón Porque le acabo de matar hace nada Es el Reaper ese Eso es respawns Hay que tener cuidado Eso va a pasar mucho en el Modern Warfare Eso va a pasar mucho en el Modern Warfare Uff Vale ¿Lo tienes, compañero? Está haciendo fuego de su presado ¡Hostia! Vale, compañero Madre mía, este final, ¿no? Tengo aquí al tío Fantasma, que cabrón Uff Lo mataba a mí El Spectre ha ido a por él Pero vamos Echando hostias Madre mía Cómo le ha ruseado, tío Ese cabrón con fantasma me ha jodido Venga, chavales Está bastante bien Vamos a ir con otra partidita Con la KN La verdad es que está bastante guay A ver, la mirilla No está mal Me gusta quizás más la original Porque estoy acostumbrado a ella Pero tampoco está Me parece mala Sinceramente Vamos a ir al medio Bueno, al medio, aquí fuera A ver si me puedo pegar aquí Con los compis Un poco de cobertura, por favor Buena hostia Vale, eso es un tío Con no sé qué es Pero es potente Me voy a acercar un poco Si puedo No hay nadie por ahí, ¿no? ¡Hostia! Buah, casi lo mato, tío Porque como ese tío Llevaba sniper Me ha fallado el primer tiro Pero el segundo Me ha dado pero de milagro Y sigue ahí, ¿no? El colega Vale Uff, chaval A que la he ido No me esperaba Encontrar ahí Todos tíos, ¿sabes? Solo uno me esperaba Au Ah, qué pena No te voy a ayudar Hemos perdido la ventaja Se me fue La cae en un poquito También es verdad Que esto no tiene Que multiplicador de headshot Así que tenía que darle Un par de valían más Eh, flash detrás Por ahí, ¿no? Escucha una flash por aquí Usted El enemigo ha destruido Su paquete de asalto Me han roto el paquete F Creo que es un acero, ¿no? A ver Estamos ganando Cuidado que la tiene a piña Vale Reculemos Vamos por detrás Escopeta, ¿eh? La batería esta Está ahí en la esquina Izquierda Mmm, linternita Qué bien Qué rico Qué sabrosa la linternita Oh, la linternita Te pilla el spawn Vale, pues cuidado con ese tío No voy a ir mucho por dentro Porque veo que está con la linterna Y eso a mí Me jode bastante Con la KN Están ahí en el fondo, ¿no? Aquí muchos Cuidado suyo Aquí entra y un tío Uno no, dos Me lo esperaba un poco más lejos Porque había visto al otro No me esperaba que hubiese dos Están muy juntos esta gente Estoy muerto Pero me llevo a la racha No, no estoy muerto Vale, cuidado que ese es el de la escopeta Tendría que haberle disparo Pensaba que me estaba mirando Eh, a ver Un poquito de calma y de tranquilidad Estoy jugándome demasiado Porque es que esta gente está muy junta Y está esperando todo el rato Y al final pillo Hay más, ¿no? Ahí dentro, creo, no sé Bueno, creo que nacen aquí ahora Estoy un poco jugando Feliciano Con esta gente Y estos están bastante Parados esperando Me están tirando la racha desde aquí Creo, pues Pim Buena Voy a dejar que vaya el bot delante Que me da miedo el de la linterna El helicóptero con tiradora Ha sido destruido Eh Hola, perrillo Uy, puedo detrás del perrillo Así le ayudo Vale, está mirando al del tubo El perro Que se llama que está ahí El de la escopeta Está en el tubo Yo en el tubo no voy a entrar Con una escopeta Ahí con linterna Vamos, todo claro Se ha quedado un tirillo Creo que le da alguna bala también Hostia Toma turnón Estaba una bala Pero toma turnón Me la ha dejado tocar el compañero Digo que Creo que le he dado atravesando Un poco la La puerta Siempre disparo un poco la puerta Vale, buena Y creo que le he dado Atravesando la puerta ¿Lo tienes? Hay que tener cuidado O sea, porque la KN De lejos No es que sea poco precisa Pero tienen snipers Así que Tampoco puedo Tampoco puedo asomar mucho Las dos ceroesas Siempre van de la manita Macho Yo no sé cómo lo hacen Son novias Se ha detectado Una intrusión hostil En el sistema El enemigo se ha apoderado Del paciente viajando Y si lo tienes Con la habilidad De la devuelvo El sistema ha sido infectado Por una Lo sé, lo sé Sistema infectadito, papu A por ella, a por ella He visto, he visto Lo sé Compañero Tenemos uno detrás Trata Eh... Curo No hay más, ¿no? Que la 0 no la he matado yo Bueno, voy a tirar las cosas Igualmente puedo Vale Ya está Vuelve a funcionar el asunto Miramos esto Vamos Partida rara, eh Pero está siendo divertida La verdad No tan frenética Como la otra Porque es complicado Vale Pepos aquí Voy a por ella Creo que le pillo por la espalda ¿La han matado? No me lo puedo En serio, tío No me lo puedo llegar a creer Se la ha tirado a este Y me lo he comido Es maravilloso Ahí los especialistas Ahí los especialistas Ahí Maravilloso Bueno, no pasa nada Mala suerte Tenía que pasar Tiene que llegar el día Me vienen flashbacks De Modern Warfare 2 Pam, pam, pam Nacerán allí, ¿no? Supongo Pero aquí igual me pueden hacer Algunos A ver Tira un bazooka Desde ahí, creo Ha sacado esta partida ya Pues están poniendo En plan tryhards Bueno, llevan toda la partida Un poco tryhards Habló Shoki El tryhards maestro Pero yo estoy yendo a por ellos Yo me estoy moviendo Ellos no Algunos de ellos no mucho Y además yo muchas veces Me refiero a tryhards Porque están en plan Todo el rato esperando Están en parejitas Son un poco cabrones Vale, buena Yo soy tryhards Pero individual ¿Qué está haciendo Tando hitmarker ahí? No entiendo O sea, ¿qué coño Está haciendo Tando hitmarker ahí? ¿El escudo del ajax? ¿Puede ser? Viene un perro Oh, vaya Esa vez estaba Abundándole al perro No me esperaba el espectro Y es lo que os digo Están todo el rato Juntitos ahí, ¿sabes? Entonces igual matas a uno Y te viene ya el siguiente Así viene el perro Nos lo quitamos de en medio En cuanto podamos Para que no dé por culo Sobre todo por los compañeros También en parte Eh... Acabo de ver una katana, ¿no? Casi crack Vale Van a venir a por mí Yo creo, ¿eh? Aprovecho a recargar Voy a dar la vuelta por aquí Porque mi equipo está En la otra parte del mapa Estoy un poquito solo Está haciendo lenta Este trozo de partida, ¿eh? Muy lenta No hay más, ¿no? Arriba igual puede caer a gente Así que hay uno aquí Vale Yo también sé esperaros Eh... No tengo balas Tengo 23, vale Todavía puedo matar a uno más O incluso dos Si lo hago bien Esto está en un poco... Vale, ya tengo balas Esto está en un poco lejos Se va a decir Detrás, hay que pusear Hay que pusear Compañero Venían por la espalda Corre Te he dicho, compañero Que había que pusear Que venían por la espalda Te lo advertí, crack Esta mirilla me resulta Algo más incómoda Que la normal Para disparar de lejos Pero igualmente es buena Es una mirilla Quizás más cómoda Para cerca Equina, por la hacker Me ha roto todo la hacker Estaba esperando, ¿eh? La cero esa Esa mina en el cactus Me ha molado, ¿eh? Me la apunto Aunque yo nunca juego Con el nomás Me la apunto Muy buena mina, la verdad Detrás Y ya se acaba esto, ¿no? Vale, arriba Arriba dos Bueno, este Ya está Aquí había dos Vale, buenas partidas Con la KN en general El modelo está muy chulo Nos hemos hinchado bastante, ¿no? No está nada mal Un poco tryhard la partida Pero ha molado Ahí está, ahí la skin Buena, buena, buena Aquí ha sido prácticamente Al final, ¿no? Sí Toma Siempre me gusta Rusar a los de arriba Y meter un callejón Como os digo La mirilla esta No me parece mala Pero de lejos Sí que prefiero la otra O sea, se me hace más coma De igual porque no estoy acostumbrado Pero bueno, igualmente Ha molado bastante Si me ha gustado Me gusta Favoritos Quise para más gente Adiós No me gusta